¡Machistas! ¡Machistas! ¡No pasarán! Por segunda vez en esta campaña electoral, las mujeres han salido a la calle en varias ciudades de Brasil para decir no a la campaña de Jair Bolsonaro y para pedir el voto por el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. En Río de Janeiro están en la céntrica plaza de Sinelandia. Vamos a preguntar, hola, disculpa, ¿por qué hoy estamos aquí? Porque estamos luchando por la democracia contra un candidato a la presidencia que es fascista y estamos luchando para elegir al candidato que está a favor de la democracia. Mira, estoy aquí ofreciendo todo el apoyo que puedo darles a ellas y principalmente contra esta amenaza que tenemos hoy a la democracia en nuestro país. Una parte de las mujeres cree que un gobierno de Jair Bolsonaro sería negativo para sus derechos y para los derechos de las minorías. Por esa razón están hoy aquí protestando porque saben que representan la mayoría, el 52% del electorado y que su voto puede servir para decidir los destinos de Brasil el próximo 28 de octubre.